Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Tepa de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión, Isaías Abelar. Hoy, en el Tepa de Solteros, mamá vendrá a poner orden. Mentira, esta noche, académicos del TEC e investigadores de la UNIVA nos platican sobre el difícil arte de ser mamá. Es miércoles, turno de Isaías Abelar. Bienvenidos a Tepa de Solteros. Sí. Hola. Ay, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ya me escuchaste con timbiriche, qué vergüenza. Alicia. Sí, qué gusto. Bienvenida a Tepa de Solteros. Vecinos, ¿cómo están? Vecinas, feliz Día de las Madres. Esta dedicatoria es para ustedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Aunque sea la segunda canción más choteada del Día de las Madres, no deja de ser muy bonita, ¿no? Después de la de Denise de Calas. Sí, señora, señora, es la primera, pero esta es la segunda, por eso pusimos una que no estuviera tan choteada este día, pero está muy linda y es una canción con mucho amor. Feliz Día de las Madres a todas las vecinas que nos están escuchando. Esperamos que estén celebrando, que no les haya tocado cocinar. Esperamos que vayan en el coche, ¿no? Que la estén llevando al lugar ahorita a cenar muy rico, a tomar una copita, ¿por qué no? Es miércoles, ya, ya se puede. Dos por uno. Y está con nosotros una invitada súper especial, Alicia, Alicia Ocampo. Cuéntanos qué es, bueno, voy a decir el lugar, tuve que anotar el lugar de donde vienes. Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva. Sustantiva, gracias. Del municipio de… San Pedro de Tlaquepaque. Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu labor fundamental en este instituto con un gran nombre? Mira, este instituto lleva un año y medio trabajando. Llegamos con toda la ilusión y seguimos igual porque estamos haciendo todo un trabajo desde las bases normativas, todo el avance para que dejemos toda la administración pública municipal trabajando por estos temas y pues con mucha ilusión, muy contenta. Vienes a visitarme hoy a Depa de Soltero porque sabes que estoy trabajando en un blog muy especial para, en función del Día de la Madre, para platicar de por qué surge y a reposito, tú eres investigadora, supongo que eres mi tumba burros en este momento. ¿Por qué surge el Día de la Madre? Fíjate que es súper interesante porque el Día de la Madre surgió como una respuesta activista. Hay una estadounidense en 1870, se llamaba Julia Ward-Hoe. Ella era promotora de los derechos de las mujeres y en esa, fíjate que en esta, la época que surgió este Día de la Madre estaba también el movimiento sufragista muy fuerte, tanto a nivel internacional como en México. Entonces, esta conmemoración del Día de la Madre o esta celebración que también se dice, originalmente tenía que ver con esta, fíjate, se promovió un congreso internacional de madres buscando las alianzas para bajar el belicismo internacional. Así es como se movió este tema. Ok, en 1870. En 1870, exactamente. Y entonces se fue moviendo esto a nivel internacional. En Estados Unidos tuvo gran eco. Y este congreso también tuvo otras cuestiones como fue el tema de las, como de bajarle al al discurso feminista, sufragista, ¿no? Tuvo esta otra, esta otra onda, ¿no? Como así como en los mares, de decir, vamos acallando un poquito a estas mujeres que quieren votar y vamos exaltando su papel de mamás, ¿no? Para que no se nos salgan del huacal. Pero un discurso bastante emocional, muy fuerte, ¿no? Porque están dando precisamente en algo que es fundamental para la sociedad, independientemente del papel que juegan las madres, son fundamentales. Exactamente. Entonces sí fue toda una movilización en esa época. En México pasó algo parecido, las yucatecas. Fíjate, a mí me tocó esto el año pasado, en los 100 años del primer congreso nacional mexicano feminista, que fue en Yucatán. ¿En Yucatán? Fue en Yucatán. ¡Wow! Y entonces cuando ellas estaban movilizando todo y de hecho decían, debemos poder tener derecho a decidir cómo ejercer nuestra maternidad, los anticonceptivos, todos estos temas, también en México surgió como un acallamiento de ese llamado de las mujeres, es decir, quiero tener más control sobre mi sexualidad. Y eso fue en el momento, en la etapa de la revolución, 1916. Para tener ya 10 años. Exactamente. 100 años, perdón. ¡Wow! Exactamente. Entonces fue bien interesante. Vecinas, ¿ustedes cómo están celebrando? Porque supongo que están, espero que la estén celebrando, si no, nosotros tenemos un regalo, bueno, tres regalos muy especiales para ustedes, cortesía de Garrida Estilista, son tres cambios de look, incluyen corte, color, maquillaje y peinado y se van a realizar la última semana de este mes. Así es que si a ti te urge y crees que este regalo te cayó al cielo, comparte con nosotros todas las mamás que marquen hoy participando o si tú quieres inscribir a tu mamá lo puedes hacer. Ya sabes, puedes comunicarte a 3122-4200, 3122-4266 o a través de WhatsApp al 33-1880-7641. Participen, coméntenos por qué, por qué les encanta ser mamás, las que sean mamás. Y si tú eres hijo, a ver, nos que te encanta de tu mamá, ¿cuál es tu característica favorita? Hoy no nos vamos a criticar, hoy no vamos a reírnos como tú le hemos hecho con los memes de las frases típicas de mamá. No, no, aquí llegaron a un depa lleno de amor esta tarde. Cuéntanos, bueno, yo quería comentar esto de regalo porque es muy importante. Cuéntanos, independientemente del momento en el que llega a México esta celebración, supongo que se aceptó muy bien porque pues todo mundo ama a su mamá, pero el papel propiamente de la mujer en la sociedad de 100 años para acá ha cambiado. El otro día escuchaba yo a una psicóloga que mencionaba que el papel de la madre está representando actualmente muchos retos porque existe la culpa. Después de trabajar ocho horas y llegar a la casa y tener que establecer reglas y ser la mano dura, los niños saben que tienen de dónde aprovecharse y es un dilema emocional muy fuerte. En función de ello, ¿tú qué nos puedes comentar respecto a este cambio tan radical que ha habido en los últimos años? Fíjate que es súper interesante. En los años ochentas, una investigadora que se llamó Nancy Chodorov, no, es esta Garol Gilligan, y también Nancy Chodorov son dos investigadoras que estuvieron aportando sobre este tema de la maternidad y precisamente lo que plantean es ese papel que tiene la madre en la experiencia de la conexión y la separación afectiva primaria, ¿no? O sea, cuando tú estás recién nacido, el hecho de estar en contacto con la madre, el tomar el pecho, la leche del pecho de la madre, el hecho de estar en comunicación también desde el vientre materno, todo eso es como la experiencia primaria de conexión con alguien, con una persona cercana, ¿no? Y también es ese proceso en el que aprende el niño o la niña a separarse y a decir, yo no soy mi mamá, yo no soy este referente primario de conexión, porque de hecho lo que se ha visto es que hay etapas de la vida en la que los niños y niñas creen que son su mamá, por eso es tanta la angustia de que se separe la mamá, ¿no? Y entonces justo por la relación con ella se va experimentando este proceso de reconocimiento de mi yo y los límites con otra persona, que es la madre. Y por ejemplo, fíjate, Nancy Chodorov dice una cosa súper fuerte, dice, si los papás se metieran como las madres en los procesos de apego y de cercanía en esas primeras etapas, probablemente no habría tanta, sobre todo con los niños hombres, tanto dramatismo a la hora de querer, o dramatismo puede ser que no, ¿no? sino tanto rompimiento con la figura primaria. Decir, yo no soy mujer, yo no soy mamá, yo no soy como ella, yo no soy femenino. Eso es súper interesante. Nos vamos a quedar con eso. Enseguida vengo porque les tengo que imitar un café, pero nos vamos a quedar con esa reflexión, vecinos. Es una gran experiencia en mi vida y es una gran realización al ver la formación que les he dado a mis hijos. Mi experiencia como mamá ha sido una tarea muy complicada, pero al final muy agradable y muy grata para mí, porque creo que he sido buena madre. Lo que nos vemos, ¿no? Miren, lo que nos vemos. Miren, lo que nos vemos. Miren, lo que nos vemos. ¡Gracias! Adelante, este... Hola, hola, ¿se puede? ¿se puede? Ana Karina, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí contenta de estar contigo en este repa de soltero y con la buena compañía. Alicia, no sé, los voy a presentar porque no vamos a fingir con nosotros. Alicia, te presento a Ana Karina, Ana Karina, te presento a Alicia. Mucho gusto. Hola, Alicia, bienvenida. Vienen a platicar y celebrar conmigo este Día de la Madre con todas las vecinas que están escuchando. Gracias y felicidades a todas, esperamos que la estén pasando muy bien. Ana Karina, tú vienes de la UNIVA, tú vienes de la parte académica, pero hoy no nos interesa la parte académica, no porque no sea importante, sino porque vamos a destacar una de tus grandes misiones que supongo que es la maternidad. Perfecto. Cuéntanos, ¿cuántos hijos tienes? Tengo una niña, bueno, fíjate, un error, le sigo diciendo niña cuando ya tiene 21 años. Sí, es una... ¿Verdad? Dicen los papás que para ellos siempre seremos niños. Sí, claro, entonces, bueno, tengo una niña de 21 años y pues demasiados sobrinos con los que he tenido que, ahora sí que verlos crecer. Experimentar. Experimentar, 15 sobrinos. Entonces, imagínate todos en escalerita, te da de alguna manera un poco de, o un muchito de sensibilidad en el tema. Fíjense, vecinas, bueno, queremos que todas participen y que nos digan, ahorita nos vas a contestar tú, ¿qué es lo que más les encanta de ser mamás? O sea, ya vimos memes todo el día, ya nos reímos de la chancla y de las frases que dice mamá. Pero pues aquí también queremos hablar de lo padre. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mamá? Si sea algo muy sencillo, no sé, preparar el hot cake en la mañana o despedirte de tus hijos por la noche o contarles un cuento. ¿Qué es lo que más disfrutas de esta faceta de mamá? Bueno, y vamos a regalar al final del programa tres cambios de look en García Estilistas que son nuestros fabulosos patrocinadores de este regalo. Y este cambio de look o estos tres cambios de look incluyen un corte, color, maquillaje y peinado. ¿Cómo ven? No, padrísimo. Padrísimo, ¿no? Claro, claro. Si quieres darte un cambio, si estás en esa etapa de renovarte, participa con nosotros, ya sabes, las vías, teléfono y WhatsApp. Aquí estamos atentos para ver quién va a ganar estos cambios de look. Y entonces, a ver, cuéntanos Karina, ¿qué es lo más padre de ser mamá? Mira, de pequeñita, cuando estaba mi hija chica, me encantaba poderle resolver sus dudas, pero se lo platicaba de una manera muy fantástica, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué esto? Ya sabes su etapa del por qué. Y entonces, pues ahora sí, como buena diseñadora y con una imaginación activa, entonces mi explicación a veces era como más romántica o más fabricada. Entonces eso me encantaba y ella abría sus ojitos y, bueno, feliz. Me creía. Aparte, al final de cuentas, te voy a decir que el rol de madre, pues te conviertes en un ícono. Para los niños cuando están chiquitos, eres su superhéroe, ¿no? Eres su modelo. Una presión moral, aunque no te lo digan, pues ya supongo que ha de venir una presión de que tengo que hacer las cosas bien, no voy a hablar mal, voy a tener hábitos de vida sanos. O sea, me imagino la presión que ha de ser y no quiero estar en ese papel. No, sí, sí, claro, porque se fijan en todo, ¿no? O sea, tú les podrás dar como mil consejos, mil enseñanzas, lo que tú quieras. Decir lo que es lo correcto y lo incorrecto. Pero al final de cuentas, como dicen, el ejemplo es el que va a arrastrar. Sí, es la coherencia. La coherencia. Entonces, ya cuando te vean a ti, que digan, mi mamá me dice que no diga lo mejor mentiras. Y resulta ser que la caché que dijo mentiras, puede ser con el del garrafón, con el carnicero. Y luego vino la vecina y también, oye, se van a dar cuenta. Entonces, exactamente, ellos valoran, así como todos nosotros, pues lo que es la integridad y la congruencia. Y tarde o temprano, cuando algo no resulte como tú estabas esperando, ellos te lo van a hacer. Son los primeros jueces. Ey, mamá, ¿qué pasó con esto, no? Entonces, ahí es donde tú tienes un momento como de verdad, muy duro. De confrontación. De confrontación. Y dice, ¿sabes qué? Ya no está tan chiquito mi hijo. Ya se está dando cuenta de todo. O incluso, a lo mejor, si tienes una discusión con el esposo, ¿no? Si no es que papá está enojado por esto. Pero a lo mejor el niño pudo ver todo. Y él saca su propia conclusión de lo que realmente él vio. Entonces, ya no puedes tú, a lo mejor, decir las cosas con otro tinte u otra forma. Pero lo que más disfruto fue eso. Cómo platiqué de manera fantástica tantas anécdotas como le ayudé a andar en bicicleta la primera vez. Todo eso se hizo fenómeno. Ahora lo que disfruto mucho, cuando ya la veo que ya se va a salir a la fiesta. Y que todavía de repente me pregunta, mamá, ¿esto combina? O cuando me decía, ¿me maquillas? Bueno, para mí lo máximo. Bueno, claro que sí, encantada hija de maquillarte. Que todas las mujeres tienen como esta fijación. No fijación, pero esta conexión con las hijas de querer ayudarlas en lo que ellas fallaban. No sé si a ti de chica a lo mejor no sabías maquillarte, no sabías hacer algo. Lo aprendiste y con tu hija no vas a permitir que cometas errores. No, claro. Y además, por ejemplo, quieres que ella te supere en todo, ¿no? Ahora sí que, si de si no te gustaban los tacones, quieres que a ella sí le gusten los tacones. Si tú eras más tímida para hablar, bueno, pues que ella se aviente y que sea la concejal del salón. De alguna manera exactamente quieres volcar tus ideales en ella. Pero después te tienes que dar cuenta que tienes que ser muy cuidadoso en ese sentido. Porque entonces estás formando o queriendo formar a una persona que no es ella. Entonces tienes que dejarla ser y con su individualidad. Y ver que ella al final de cuentas está aprendiendo de lo que ve de papá y mamá y de lo que ella misma ya trae de fábrica genéticamente, ¿no? Justo lo que acababa de decir Alicia antes de irnos a corte comercial, que era eso, que el momento de la separación. ¿Entre qué edad ocurre esto? La experiencia de separación es como cuando ya empiezas a tener conciencia de tu yo, empieza como a los dos años. Por eso también empiezan a preguntar por qué y a decir no, ¿no? Porque empiezan a decir, yo tengo mi identidad, entonces ese momento es súper importante para el niño y para la niña. Y en la relación con la madre se da esa, y también con el padre, ¿no? Con ambos, pero pues generalmente y sobre todo en este país, la carga de la maternidad es muy fuerte. Entonces la experiencia con la madre deja mucha más huella que en otros países donde el desprendimiento de la madre es mucho mayor. Por ejemplo, yo estoy del doctorado en Valencia, en España, y a mí me llamaba mucho la atención que las españolas no abrazaban a los bebés. Una española trae al bebé en su carriola o la bebé en carriola y casi nunca, si el niño, la bebé o el bebé llora, casi nunca los abrazan. Es así de, ya se calmará, tranquis, ¿no? Y el bebé está en la carriola y aquí es de, ¡ay! Y entonces traerlo todo súper abrazado, ¿no? Entonces esta experiencia, claro que deja una huella. Y el referente simbólico, por ejemplo, en México, la madre virgen, la virgen madre, la virgen de Guadalupe, tiene un peso simbólico fortísimo en el inconsciente colectivo mexicano, ¿no? Y tiene que ver con este tema de la maternidad. Y claro que está en la postura también de abrazar. Y bueno, somos tan kinestésicos como sociedad, ¿no? Sí. Y al final de cuentas latinos, pues muy cercanos, muy apapachadores. Y esta parte intrínseca de nosotros. Pero eso está más padre, ¿no? Digo, sí nos va a traer más dramita. Nos va a traer más dramita al futuro, supongo. Claro, pero es mucho más cálida nuestra cultura. Aquí quiero preguntarte a propósito, porque te quedaste con un tema muy interesante antes de ir a corte comercial. Tú decías que existe como ese rechazo a la parte femenina por parte del hijo varón. El rechazo a su parte, a su figura femenina. Cuéntanos, porque igual esto se puede amarrar con el tema de las relaciones. Y a estos vecinos les encanta también hablar de las rupturas, de cuando andamos aferrados. Yo sé que les encantan esos temas, pero igual podemos amarrar un poquito y aprender. Sí, lo que plantean Chodoro y también un poco Gilligan, es precisamente que la identidad del niño varón se construye, precisamente porque la madre es el primer referente de cercanía, desde el decir yo no soy como mi mamá. Entonces, fíjate cómo los niños en ciertas etapas de la vida, yo lo he visto con mis sobrinos también, sobre todo los hombres, que entre ellos cuando se critican, porque uno está llorando, por ejemplo, porque uno se pone chiqueado, le dicen no seas nena, no seas niña. Entonces, todo tiene que ver con que su referente contrapuesto es una mujer. Ok. Y negativo, claro. Exacto, porque es como ser inferior, y es ser sentimental, y los niños no lloran, porque entonces las mujeres sí lloran. Entonces, esta construcción de la masculinidad es súper compleja, porque esto es lo que dice Chodoro, habrá que ver, y yo creo que ya hay hombres con los que se podría investigar, qué pasa con esos hombres que están cerca de sus bebés, que los cuidan, los abrazan, los cambian, hasta piden permisos de paternidad en otros países, ¿no? Ahorita que hablas de la culpa, yo creo que también esta experiencia de la culpa tiene que ver con nuestras políticas públicas. Somos bien exaltadores de la maternidad como país, pero luego no hay políticas públicas para apoyar la maternidad y la paternidad. No hay guarderías, el horario de trabajo no es el mismo que el de las escuelas. Los niños de las escuelas públicas salen a las 12 del día. Yo los veo salir de las escuelas y digo, si la mamá trabaja o el papá trabaja, ¿quién los va a recoger? Les recoge la abuela y están, por ejemplo, en la calle, en Tlaquepaque, pasa muchísimo eso. Las madres trabajan muchísimo tiempo, se la recoge el camión de Flextronics, por ejemplo, temprano, llegan a las 7 de la noche y en el lapso de las 12 y media hasta las 7 de la noche que la mamá, El niño está solo. Están con la abuela, pero la abuela se cansa porque ya está cansada, pues, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Sálganse a la calle a jugar. Entonces, hay niños y niñas que están jugando en la calle, exponiéndose a que así los pandilleros estén ahí, que los pillen, que los empiecen a meter en el comedor. Es una cuestión bien compleja. Es un tema bien complicado. Sí, porque no hay apoyo a la maternidad y a la paternidad también, pues, al cuidado de niños y niñas. Perdóname. Sí. Aquí quiero que contribuya un poquito, Ana Karina. Mientras tú estabas trabajando en la universidad, ¿eras ya mamá o...? Sí, sí, sí. No, bueno, inicié, ahora sí que embarazada y, bueno, ya después nació la niña. Afortunadamente, tuve todo el apoyo por parte de la institución. En el sentido de que mis horarios me lo permitían, aparte por mis bloques de clase, etcétera. Y ya conforme mi jornada laboral se fue haciendo más, más densa, tenía la oportunidad de elegir mi hora de entrada y mi hora de salida. Lo cual, por eso yo estoy fascinada siempre con, pues, con UNIVA, con mi institución. Porque... Tú eres docente, también es importante platicar. Tú eres docente. Entonces, tuve el apoyo. Entonces, como docente o como administrativo en UNIVA, siempre tuve el apoyo. Una situación que tú comentabas, ¿qué pasaría con estos hombres que estuvieron criados más por los papás también, no? Y por las mamás. Y ahí lo vemos muy claro en el ejemplo de la cultura danesa, donde ahí como el hombre también tiene que tener un tiempo determinado para cuidar a su hijo. Una participación muy activa. En Islandia son 18 meses, papá y mamá. Y luego, todo lo que es Suecia, Dinamarca. En Islandia son 12 meses, papá y mamá. Y seis meses más, deciden quién se queda con el bebé, ya sea él o ellas, en función de su sueldo. Entonces, a veces, si la mujer gana más, regresa al trabajo y el papá se queda seis meses. Y fíjate que... Es bastante justo, ¿no? Y qué sociedades, qué sociedades construyen. Al final de cuentas, es una sociedad muy educada. Es una sociedad muy evolucionada. En eso me refiero en el tema de educación. Evolucionada, con bajos índices de criminalidad, con altos índices de creatividad. Y bueno, pues un ejemplo y un modelo a seguir para todos, ¿no? Claro, enseguida regreso, les voy a dar un cafecito. Gracias. Vecinos, recuerden que estamos regalando tres cambios de look. Participen con nosotros a través de WhatsApp, a través de teléfono. WhatsApp 33 18 80 76 41. Los cambios de look incluyen corte, color, maquillaje y peinado. Mi experiencia como madre ha sido muy hermosa. Es una experiencia no tiene nombre. Ser madre es algo formidable. Sí, una tarea muy difícil, muy hermosa. Pero, pues, tú das lo mejor de ti como madre, como mujer, como todo. Pues muchas veces no sale bien. Pero es la realización de un ser madre. No es lo más bonito como te lo platicamos. Porque al principio no estás preparada para todo lo que implica ser mamá. Pero es algo que te llena de felicidad nada más con verlos. Es muy bonito. Estás escuchando Depa de Soltero, vecino, vecina. Y si quieres celebrar a tu mamá y si te olvidó el regalo, o simplemente si le quieres dar un regalo extra, estamos regalando tres cambios de look cortesía de Garriga Estilistas. Incluyen corte, color, maquillaje y peinado. Hay que inscribirte a través de WhatsApp, a través de teléfono. Y dinos, si eres mamá, qué es lo que te encanta de ser mamá. ¿Cuál es esa actividad favorita que te hace despertarte todos los días? Y a pesar de que tus hijos te apliquen sus berrinches, estar contenta y decir, bueno, vale la pena por esto. Estamos platicando. Tengo aquí invitadas a dos vecinas. Ah, perdón, me está regañando una vecina aquí. Se me olvidó darles el teléfono. Por favor, participen al 33 18 80 76 41. O al teléfono 3122 4200 y 3122 4266. Ahora sí, estaba platicando con Alicia y Ana Karina. Está muy interesante la conversación. Estamos hablando de las mamás. ¿Cómo ha cambiado el papel de 20 años para acá? Las actividades que antes hacían las mamás y que ahora no. Y también cómo esto, si se puede aplicar en pequeña escala, cómo puede repercutir hasta en la economía de un país. O sea, que las mamás se liberan un poquito. Y uso el término liberar porque es fuerte. Pero sí es liberarte de la presión de estar ahí para poder desarrollarte profesionalmente. No eso significa dejar a tus hijos abandonados, sino llevar a la par ambas realizaciones. Tú Karina, es un claro ejemplo de que se puede realizar una persona a nivel personal y a nivel profesional. Si tú no hubieras tenido la oportunidad que te dio el lugar donde trabaja la institución, ¿hubieras escogido? Hubiera sido más difícil. Sí hubiera sido muy difícil, por ejemplo, incluso hubo un periodo que me fui a estudiar una maestría al extranjero, donde tuve, mi hija se tuvo que quedar aquí y afortunadamente tuve el apoyo de mi suegra, de mi esposo, de mi familia. Pero si no tienes esas oportunidades o de la empresa o de la familia, es difícil que tú puedas desarrollarte en el ámbito profesional, porque siempre se va a dar, por supuesto, prioridad a la maternidad. Y alguien externo o alguien de la familia no va a comprender para qué te quieres preparar más o por qué demandas más tiempo para tus propios estudios cuando tienes un hijo. ¿Ya para qué? Ya mejor concéntrate en tus hijos. Entonces es muy difícil porque no tenemos al 100% una cultura que apoye a la profesionalización de la mujer. Y se puede, claro que se puede en las dos. Cuesta trabajo, sí, es esfuerzo, sí. Pero con un equipo así que de soporte, una buena familia que te apoye, una empresa comprensiva de primer nivel, por supuesto que salen adelante. Y a nivel social, francamente, ¿ustedes creen que sí se juzga más a la mujer que al hombre en este sentido? O sea, la mujer que quiera abandonar, abandonar, por así decirlo, a sus hijos por preferir la carrera, en comparación al hombre, creen que el juicio es muy duro y por eso muchas mujeres terminan cediendo más por la sociedad. Alice, yo creo que si no acepta tú, ¿qué has visto? Es que lo que pasa es que sí estamos en un contexto todavía muy machista en el que se espera que la madre sea perfecta, entregadísima, que sea una madre prácticamente incluso sagrada, ¿no? Esta sacralización de la maternidad, pues lo traemos ahí en nuestro inconsciente muy profundo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay esta tendencia y una de las cuestiones que aportan precisamente los estudios de género es la visión crítica de esta cuestión, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado incluso hay que sacralizar la maternidad? O sea, y que hasta qué grado también todavía seguimos pensando, y esto ha cambiado, ¿eh? Que la mujer no se realiza si no es mamá, ¿no? A mí me lo han cuestionado mucho porque yo no fui madre, tampoco es que no lo quisiera así directamente, pero yo soy feliz sin ser mamá porque tengo todo un espacio, todo un ámbito donde realizarme, pero también escucho historias. Pero es tabú todavía el decidir no quiero tener hijos. O sea, que una mujer diga, yo no quiero ser mamá, es así, ¡qué egoísta, ¿qué te pasa? ¿Qué te hicieron de chiquita? ¡Exacto! O no me quiero casar, o no me quiero casar, ¿no? También. Pero ¿por qué, verdad? Entonces levantas como mucho juicio de una expectativa y te cuestionan muy duro porque dicen, ¿pero por qué no? O sea, y te vas a quedar sola, así como angustiados hasta te dicen, ¿no? Te vas a quedar sola, pero no pasa nada, ¿no? O sea, la vida es mucho más y a un hombre no le preguntan si se va a quedar solo o no, o si no vas a ser papá para que te realices como persona. No hay esos cuestionamientos y en las mujeres sí, se cree que la realización de la mujer tiene que pasar por la maternidad. Y aparte la presión social y hasta personal por el mismo reloj biológico que la mujer dice, bueno, tengo hasta cierta edad para tener hijos y si no empiezan los cuestionamientos, pero yo tengo algunas amigas, una particular que me viene a la mente que ella menciona ya en el momento que dice, bueno, yo ya sé que no voy a tener hijos y no me importa. O sea, yo tengo que vivir con eso, avanzar y dar vuelta la página, porque si me quedo aquí estancada en esperando tener hijos, me estoy agarrando puro hombre que no vale la pena por esa presión social. Y tuve una rachita, espero que me estén escuchando sus malditos ex, de que sí, realmente estaba con personas más por el tema de la desesperación que por el amor, pero era por la presión social. Así es. Entonces creo que eso también puede liberar y es un tema de decisión a fin de cuentas. Ahora, unas guerreras, las mamás trabajadoras, que en su trabajo tienen que viajar, porque eso todavía está como un más mal visto que el otro, ¿no? Si de por sí no está de repente tan aprobado que una mujer le dedique mucho de su tiempo a la profesionalización o a dedicarse a desarrollarse en lo que ella decide, si la persona viaja, si la mujer trabaja en algún lugar donde tenga que estar viajando, pues imagínate todos los cuestionamientos que le harán al esposo. Y la dejas viajar. Y la dejas, ¿no? Y la dejas. Y pero ¿cómo? ¿Y cuándo va a regresar? Entonces también es un tema donde no está preparada nuestra sociedad para mujeres que tengan ciertas funciones y que en realidad tengan que estar moviéndose por todo el país como le hacen N cantidad de empresarios. No, y aparte hay un juicio detrás de todo eso, del que, de tu vida privada, ¿por qué está dejando a sus hijos? Aquí tengo como una duda en particular. Yo siempre he creído que son las mismas mamás quienes optan por ser mamás tiempo completo quienes son más duras con las que deciden la parte profesional. porque son quienes están bien y quienes ponen de moda toda la alimentación sin gluten orgánica para los niños, son las que están en la junta de padre de familia y creo que son las que a fin de cuentas, de forma directa o indirecta, se convierten en el modelo a seguir, pero también en la presión para las mamás que deciden ir por otra faceta profesional. Díganme ustedes que están más en contacto con la vida real. Sí, yo creo que sí pasa muchísimo. Yo creo que sí, que a veces la misma, el mismo género, la misma mujer a veces es muy dura con su igual. Entonces eso qué difícil, ¿no? Porque al final de cuentas, pues deberíamos de ser más como una hermandad, un frente común, pero a veces entre nosotras mismas somos las que nos ponemos a lo mejor un poquito a la zancadilla o emitimos juicios más duros. Así es. ¿Cuáles serían los retos, por ejemplo, para las mamás, las chavas que tienen ahorita 20, 25 años que están a punto de ser mamás? ¿Cuáles son los retos comparados con lo que estaba pasando hace 25 años, por ejemplo? Pues mira, es que este tema que tú decías antes, el de la conciliación entre la vida personal, familiar y profesional, a nivel de políticas públicas se ha ido avanzando, fíjate, en el sexenio pasado federal hubo lo que se llamó el modelo de equidad de género. Era una certificación en el que revisaban a las empresas y a las instituciones públicas para ver cómo estaban generando la participación más igualitaria de mujeres y hombres. Y uno de los rubros era la conciliación entre la vida personal, familiar y profesional. O sea, ¿eso qué significa? Que ayude la empresa o la institución a que las personas puedan hacer este engranaje de los intereses personales, de tus deberes familiares y de tu trabajo profesional. A ver, flexibilidad de horarios. Por ejemplo, tener en el TEC de Monterrey, que un saludo a mis alumnos y alumnas, que ahorita me dice Fernando que le mande saludos, yo encantada. Que participes. Exactamente, que llame para que le toque aquí el regalo a la mamá. El tema de, por ejemplo, en el TEC tienen un horario en la tarde, en cuanto salen de los colegios, los hijos e hijas de quienes trabajan en el TEC de tiempo completo se pueden quedar hasta que sus papás y mamás salen de trabajar. Tienen ahí como su club de tareas, por así decirlo. Y ahí hacen la tarea y tienen juegos y no sé qué. Entonces, esto, estos son parte de las políticas de conciliación. No están en un lugar seguro y un lugar que la misma empresa te proporciona, que es una especie de prestación, una guardería, pero no sé si para niños más grandes. Bueno, incluso ahora también ya por ley en la nueva reforma, entre lo que tengan que tener el espacio de lactancia. Sí. Entonces, también ese es un plus. O sea, sí ha venido, habiendo ventajas y mejorías en cuanto a las condiciones que ofrecen las empresas para sus mamás. Ahora tú dices, ¿qué le vas a decir a una mamá jovencita que está a punto de, yo le digo, le doy el consejo, que siga su sueño, al final de cuentas que no, va a postergar, sí va a postergar su carrera profesional, pero no va a ser para toda la vida, porque una mamá desarrollada profesionalmente en lo que ella decidió, va a ser una mamá feliz y va a crear hijos felices. Ahorita nos vas a contar más, vamos a ir a un corte comercial, vecinos participen, estamos regalando tres cambios de look. Para mí, ser mamá es una bendición, porque cada hijo que tenemos es un regalo de Dios. Con nuestros hijos tenemos muchas alegrías y también tristezas cuando se nos enferman. Me siento bien bendecida y orgullosa de cada uno de mis hijos. Es una dicha inmensa que no tengo palabras para agradecer tanta felicidad. ¿Qué más tienen para revelarnos? Así es la vida diaria en Depa de Solteros. En breve regresamos. Ya se hicieron muy amigas Ana Patricia, Ana Karine y Alicia, perdón. Y ya ni siquiera están jugando conmigo. Las niñas no juegan conmigo. Riquísima esta platica que tenemos en este Día de la Madre de Vecinos. Participen, participen. Hay tres cambios de look. Tu mamá puede ser una de las ganadoras. El cambio de look incluye corte, color, maquillaje y peinado. Es patrocinado por Karine Estilistas. Gracias. Y de verdad, les quedan pocos minutitos para participar. Aquí tenemos ya un par de participantes. Dice, yo soy mamá, tengo 14 años de matrimonio y somos muy felices. Son muy felices así, pero todos critican, opinan, juzgan. Y hasta da flojera, de floja no me bajan, perdón. Cuando no creo que necesito ser madre para ser feliz, ni para sentirme mujer, ni realizarme personalmente. Somos plenos ambos como individuos y como parejas que somos. Muchas gracias por participar. Ahorita nos va a decir su nombre. Y luego aquí tengo una carita feliz. Ahorita es que están usando en otro lado el WhatsApp. Están robando el Wi-Fi del depa. Pero participen vecinos, está padrísimo que tu mamá se lleve este cambio de look. Imagínate, o sea, ustedes saben. Sí, cuesta una lanita. No, pero aparte ha de ser padre que llegues con el especialista y te diga, mira, te voy a cambiar el color. Este que nunca te has animado, sí, sí te queda. Y de aquí te vas a ir radiante. Acá tenemos la participación de Violeta Alcaraz. Dice, tengo un hijo de 11 meses, todo ha sido muy rápido y bonito. Está empezando. Está en la luna de miel de la maternidad. Exacto. Bueno, pero no ha dormido mucho. Entonces, te creas que es tanta luna de miel. No, bueno, ahorita nos vas a contar. Laura Judit dice, para mí es la experiencia más maravillosa de mi vida y es el motor para seguir adelante. ¿Cuál es la etapa más difícil? Porque ya pasaste por la adolescencia, los terribles dos años, el recién nacido. Fíjate que de veras es un trabajo full time job que no te dejas de preocupar. Porque incluso ahorita que si ya maneja, porque no vaya a chocar, que llegue bien. Que si ya salió en la noche, que Dios la acompañe. O sea, van cambiando las preocupaciones. Y yo creo que después, en un futuro, cuando se case y que esté embarazada, también me voy a preocupar por eso, si Dios quiere. Y luego, me explico, no vas a, no te quitas del pensamiento. Y luego vas a consentir a los nietos porque para eso. Claro, pero yo creo que una vez que asumes tu gran responsabilidad y gran bendición, que es el de la maternidad, ya no te quitas de la cabeza a un hijo nunca. Y del corazón. En el sentido ni del corazón, o sea, siempre otra vez pendiente y presente en tu pensamiento. Oye, y una cosa, ¿tu hija también siguió tus mismos pasos o estudió otra carrera totalmente distinta? Está estudiando en la etapa, ¿no? Sí, y escogió, por ejemplo, le encanta, le encantan las áreas creativas, aunque ahorita está en el área de relaciones internacionales. Pero se creó escuchando cuentos. Sí, claro. No, y aparte, le encanta porque la mamá es artista plástica también y el papá también es diseñador. Entonces, pues trae el rollo creativo muy desarrollado. Y aunque se fue a negocios internacionales, que no es precisamente una carrera de creatividad, pero está súper interesante la carrera, de hecho. Sí, 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 súper bien. Otro tipo de creatividad. Y muy contento, otro tipo de creatividad, además de políticas públicas y todo esto. Pero sí, toda la vida vas a estar pensando en tu hijo y quieres evitarle las adversidades, quieres evitarle los problemas y te duele, te duele junto con él cuando hay alguna situación que tu hijo está sufriendo o pasando por alguna situación difícil, sufres con él. Y es en serio, cuando tu mamá te dice, mijito, me estoy preocupada por ti, ¿cómo estás en Guadalajara? Que te pregunten a ti. No, mi mamá ya vivía aquí. Ah, perfecto. Pero la tenías yo creo que con el alma en un hilo cuando tú estabas. Cuando vivía en DF, sí, porque se preocupaba de que no había marcado cada cierto tiempo o… Y así tú vas a decir, qué ilógico mamá, ¿por qué me preguntas que si ya comí? ¿Me explico? Y eso que ya eres un hombre hecho y derecho, para la mamá toda la vida vas a ser su preocupación. Y su niño, para la mamá siempre son mis niños. Y no es como drama, porque a veces podría pensarse que es como un drama, es que siempre pienso en ti, no me contestas el WhatsApp, hijo, y no sé dónde andas. Me dejas en visto, como dicen. Me dejas en visto. No, es que desde que llegó WhatsApp ya está cañón, ya está cañón con las mamás, ya todos vamos a andar con cuidado. Y ahora que las mamás también ya usamos Instagram y Facebook, bueno, los hijos se esconden. A ver, pero… Te bloquean, ¿no? Estábamos hablando de los retos, antes de que estamos ya a punto de terminar el programa, ¿cuál sería el reto importante que nos mencionabas era en función de las políticas públicas que estuvieran presentes en las empresas? Sí, que te decía que ahora se llama, ya la norma, el modelo de equidad de género se quitó, pero ahora ya está la norma 025 de igualdad laboral. Ok. Y es una certificación súper interesante. Ahorita en Tlaquepaque justo vamos a empezar esos procesos. Y es hermoso cómo hacen el diagnóstico, cómo van proponiendo nuevas acciones dentro de la administración para que cambie la dinámica y se pueda apoyar más. Las empresas desarrollan esta norma, o sea, se certifican en la norma y desarrollan planes para el bienestar de su persona. Así es. Ahora, las empresas. Pero, ¿qué tal el reto para las mamás? Las chicas que van a ser mamás, nos decía Ana Karina antes de ir a corte que sigan su sueño, que está bien postergar un tiempo la carrera, no pasa nada. ¿Cuál sería un reto? Yo creo que una de las cuestiones es también este tema de no sentir que es una obligación. Lo decía por aquí una persona que llamó, ¿no? O sea, la maternidad es una opción y tú tienes muchas alternativas para elegir, incluso si quieres ser o no madre, ¿no? Entonces, yo creo que este horizonte se nos abre muy distinto a las mujeres actuales respecto a otras épocas en las que además llegaban los niños y niñas que caían, pues. No había forma de decir, bueno, pues hasta aquí llega mi cuerpo, ¿no? Hasta aquí llega mi psique también, ¿no? Este, abuelas de 13, 14 hijos, hijas, o sea, que decías, no había ninguna opción. Yo creo que este es uno de los grandes retos de las mujeres, el ejercer la autonomía, su propia autonomía, con un sentido muy profundo de qué quieren. Yo lo platico mucho con mis alumnas. Porque además, una vez que vi un estudio, dije, pues hay que tomar conciencia. Se hicieron a mujeres, creo que eran 300 mil, una cantidad así bárbara de mujeres, les estudiaron el perfil ovárico durante 10 años y resultó que después de los 30 años, los ovarios que realmente nos pueden hacer mamás, el 90% después de los 30 años ya no funcionan. Solamente queda un 10% de ovarios que nos permiten ser mamás. Entonces, teniendo esa información, tú puedes tomar la decisión, decir, a ver, yo quiero ser mamá, ¿no? Bueno, hay una tendencia estadística que se ha estudiado, la conozco y con base en eso tomo decisiones, ¿no? Yo creo que esta parte es bien interesante para las mujeres actuales. Tenemos muchas posibilidades de elegir. También tenemos otros modos de vernos como mujeres. Ya no es así como el paradigma tradicional de tienes que ir por aquí, ¿no? Y si te golpean o lo que sea, tienes que quedarte ahí porque es tu cruz. Ya no pasa eso. Pero el reto también, pues, es ser felices, ¿no? Yo he escuchado una frase la otra que me encantó, que tenemos la obligación de ser felices para no hacer la vida miserable a la gente que nos rodea. Sí, claro. O sea, si tú te preocupas por tu felicidad, ya no vas a estar amargando la vida de los demás. Eso voy yo con eso que iba a comentar. O sea, yo creo que el reto es como parte, tú decías, es definir. El reto de la mujer es definir qué quieres y decir, si yo quiero ser profesionista y voy a ser una mujer feliz, voy a ser una mamá feliz. Si yo no me, yo no pude cumplir mis metas y mis ideales, el día que llegue la maternidad, pues voy a tener un poquito de amargura, de frustración. Entonces, evítense eso. Mejor sigan sus sueños, sean felices, persigan y definan lo que quieren para que entonces sean unas mamás realizadas, felices y lo puedan proyectar con sus hijos y también impulsarlos, empoderarlos. Tenemos otra llamada, un mensajito. Dice también, los hombres sufrimos cuando tu pareja y uno no pueden tener hijos cuando los dos lo desean. Isaías León Oñate, qué bonito nombre. Ah, tu tocayo. Sí, mi tocayo. Bueno, estamos a punto de terminar el programa. Qué triste. Por favor, si quieren dar sus datos de contacto para que la gente los busque, los contacte en redes sociales con total libertad, adelante, son sus 20 segundos de fama. Bueno, yo soy Alice O.J., o sea, como en inglés, con C.E., o de Ocampo J. Jiménez, en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales, encantadísimo de estar en contacto con tu público. Perfecto. Y Ana Karina. Y bueno, yo en mi correo es karina.cosio, arroba univa.mx, y ahí estamos a sus órdenes. Van a sacar cada quien un ganador, por favor, agarren un papelito, manita santa. Qué emoción, a ver si es fair. Vamos a ver, alguna mamá afortunada. Cada quien diga el nombre de su ganadora, por favor. Isaías León. Isaías León, felicidades. Su tocayo. El cambio de look para su esposa. Y Marce Villalbazo. Y Laura Judit Yañez. Felicidades, ganaron ustedes los cambios de look. Nos pondremos en contacto para indicarles todos los detalles. Gracias, vecinos, que nos escucharon. Feliz Día de las Madres. Esperemos que la pasen muy bien. Y la semana que entra tenemos nuevamente una cita a las 8 de la noche en Depa de Soltero. ¡Gracias!